Arrieros somos, y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido, ya lo verás, que al fin de tu camino Renegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo nacimos de la nada, y a la nada por Dios que volveremos El río del mundo que al fin viene es eterno, en esta vida no más, no más pasamos Tú me pediste amor, y yo te quise Tú me pediste mi vida, y te la di Al fin de cuentas, te vas, pues anda, ve Que la tristeza te lleve igual que a mí Si todo el mundo nacimos de la nada, y a la nada por Dios que volveremos El río del mundo que al fin viene es eterno, en esta vida no más, no más pasamos Tú me pediste amor, y yo te quise Tú me pediste mi vida, y te la di Al fin de cuentas, te vas, pues anda, ve Que la tristeza te lleve igual que a mí Arde los ojos, y en el camino andamos